Bienvenidos al gimnasio del mamadice Bienvenido al gimnasio Rius Tu primer día, eh Te he traído al gimnasio más cheto del mundo Pero Víctor, a mí no me hace falta un gimnasio Si yo estoy en forma, mira, uno ¿Qué? En forma redonda, ¿esto qué es? ¿Qué hablas? Tú que estás muy cuadrado Pero bueno, ¿qué quieres que haga en este gimnasio? Pues te he traído a hablar con Steven, porque como a mí no me haces caso Seguro que a él sí le haces caso, ¿sabes? Y te pones mamado Tu primera lección Para empezar a ponerte mamadísimo como yo Y como Víctor, es que empiezas a saltar los charcos De estos gorditos ¿Esto es sudor? ¡Qué asco, madre mía! Los charcos, mira Yo no sudo tanto Esto es muy fácil, mira, así empiezas Pero así terminarás como Steven Madre mía, Víctor, venga, vale, vale Voy a saltar, voy a saltar, me miras tú, ¿no? Una, dos, tres Bueno, tío, Rios, esto es lo más fácil A ver, vuelve, 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 vuelve a intentarlo Una vez más, dos, uno, dos Y... ¡Joder, macho! Bueno, Rios, que esto es muy fácil Es que estoy muy redondito Ahora que están hablando, ahora que están hablando voy a abrir ¡Corre, pelot, corre! Voy, ¡uno, dos, tres! ¡Adiós, pringaos! ¡Qué, qué, qué! ¡Oh, chocolatinos! ¡Curre! ¡Que no me escapa! ¡Corre! Rios, vuelve aquí Vuelve aquí, que te voy a probar Va a volver, que yo sé Va a volver... ¡Ups, que viene! ¡Que viene! ¡Oh, Taz, no! ¡Ha venido! ¡Va a salir el ejercicio como yo te diga! ¡Ay! Víctor, por favor, déjame un poco Hago ejercicio, pero déjame un poquito, por favor ¡Ey! A eso se le llama estrategia ¿Que te deje el qué? ¡Huir! ¡Huir chocolate! ¡Sí, quiero comer chocolate todo el día! ¡Ay, me caí! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué asco! Me dijiste que quería ir al gimnasio Y yo te he traído al gimnasio Y estoy en el gimnasio No me he ido del gimnasio Estoy aquí, estoy haciendo ejercicio Mira No, te has escapado del entrenador personal Este es Stephen McLean Este es Stephen McLean No se llama así, pero vale Oye, estoy hecho un máquina Eso me da muy bien el gimnasio A ver, este es el truco para que hagas gimnasio Me pongo en modo ultra instinto ¡Ups, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Y como te pille Como te pille encerrado 24 horas en un gimnasio ¿Qué? ¿Cómo te pille? ¿Cuál? ¡Corre, corre! ¡No, ni merga! ¡Rius! ¡Aquí, aquí me esconde! ¡Rius! ¡Ven aquí! Stephen, no estoy encontrado a Rius ¡Cuidado! ¡No pasa! ¡Está en el ring! ¡Está en el ring! ¡Y Rius! ¿Sabes qué pasa? Que en el ring solo hay un ganador ¿Ya te has ido? Pero, tío, ¿cómo vas tan rápido? ¿Dónde vas? ¿Dónde me habré ido? ¿Dónde me habré ido? ¿No has sido con el mega mamado este? ¿No has sido con el mega entrenador mamado? ¡No! ¡Víctor, no! ¡Se ha comido a Víctor! ¡Rius! ¡Víctor, ¿estás ahí dentro? ¡Sí! Estoy aquí dentro, ayúdame, ayúdame Ahora me siento súper culpable Ahora me siento súper culpable Voy a salvarte, Víctor Voy a salvarte la... ¡No! 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 Eh, hola, Víctor Rius Creo que se nos ha ido de las manos Y nos ha comido un mamado del gimnasio ¡Qué asco! Pues, yo creo, a ver Ya sabes que la única forma De huir de este gimnasio Es por el retrete Y que nos haga caca este tío ¡Por el siempre sucio! Escúchame, Rius, Rius, Rius Dime Tú como eres un poño Seguro que tienes experiencia En pasar por la boca de la gente ¿Sabes? Sí Entonces, llévame tú ahora Un momento ¿A qué te refieres Con pasar por la boca de la gente? Pues, porque la gente Te suele como... ¡Qué asco! Que no me come la gente Yo estoy vivo y coleando Mira Yo no te como, Rius Pero... ¡Uy! Eh, bueno Pues este hombre se te ha comido, eh Porque te acabas de digerir entero Sí Este... Vamos, Víctor Vamos Que te dejo atrás, Víctor No me dejes atrás Solo te espero Solo te voy a esperar Hasta que lleguemos al siempre sucio Vale, porque luego toca otra vez al gimnasio, eh No, no, no Luego me voy a mi casa a descansar Que estoy muy cansado ya, güey Sí, claro Sí, claro ¿Has visto que había un hot dog de pollo? Eh, sí He intentado no mirarlo Porque estoy a dieta, Víctor Ah, vale Es verdad, a dieta Es importante mantener la dieta a salvo, eh Una dieta... Vale Alta en proteínas Y baja en carbohidratos y grasas Claro Y muy alta en fibra Para que... Para sí Para ir al baño muy, muy bien Y digerir muy bien A los Víctor Uf, aquí ya huele a peste, eh Aquí ya huele a Rius ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Víctor, has tocado el mojón! ¡Pero para de la primera! ¡No! ¡Eres el auténtico mojón! Algunos centímetros más tarde ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Y yo vuelvo a morir! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡No! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, también! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No! ¡Estás a la mitad! ¡Estás a la mitad, Víctor! ¡Te veo! Ah, no, ya está A ver, te veo bien Ahora, ahora, ahora ¡Uy! Me había salido primero la cabeza Y luego lo... ¿Pero no habías dicho que no lo había tragado momadísimo? Si tu tío estaba gordísimo ¿No momadísimo? Eh... Es que no lo sé... No lo sé ver desde dentro ¡Qué asco! ¡Vámonos! 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 ¡Víctor, finalmente falta gimnasio! ¡Así que venga! ¡Al gimnasio! ¡Que no! ¡Que ya no había gimnasio! ¡Hazte, curre, curre, curre! Mira, de hecho, yo te mandaría a la piscina ¿A las piscinas? A la piscina que hay que nadar y hay que... ¡Ay, qué bien! ¡No duchaste y no va a la piscina! ¡Aquí a la piscina, papu! ¡Menos mal que hay flotadores! Y puedo saltar de flotadores ¡Flotador! ¡Suu! No se ven nadar, Ríos ¡No, no sé nadar! Los pollos no nadan ¡Pues no toques el agua! ¡Esta tiene mucho... ¡Uy! ¡Un todo! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Que viene! ¡No! no es un genio rodando estoy en nombre de siempre no paran de ponerme pruebas de de gimnasio que asco que no quiero hacer deporte me he tropezado una carrera una carrera 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 como la izquierda yo por la derecha 3 2 1 ya no no me he tropezado yo voy a ser el mejor jugador de roblo pero dime como va este gimnasio como va yo por lo que ya estoy viendo no aprendió mucho no acabo de entender cómo va este gimnasio la salida está en la otra punta del gimnasio para que tengas que hacer la rutina es muy buena idea pues yo voy a escapar sin hacer gimnasia porque no estoy haciendo gimnasia a ver ahora esto es un salto a ver si lo ha saltado esos trampas que había que saltar claro tonto me dijo esto cierto cierto que ahora viene lo mejor has pasado la mejor fase del gimnasio pero ahora viene el salto del pollo no es verdad porque viene el salto del pollo muchos meses después vamos víctor que te va a poner igual de mamadísimo que yo venga Pero si llevo 5 horas la que hay reo Más, más y más Te voy a poner igual de cuadrado que llevamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Sácame la que hay reo